En este análisis vamos a dar nuestra opinión sobre el nuevo modelo de 2022 de LG, el LG 65nano 766QA. Este televisor de 65 pulgadas con tecnología NanoCell pertenece a la gama media, posee puntos fuertes como el sistema operativo WebOS y algunos handicap propios de la gama, como su apartado de audio algo escaso o la gran competencia que tiene de modelos con 120HZ. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Lo primero que debes saber es que este LG 65nano 766QA es un televisor bastante grande. Requiere de una distancia mínima de visionado de 2.25 metros para contenido 4K, por lo que si tienes menos desde la pantalla a los asientos deberías mirar un modelo de 55 pulgadas. Este televisor posee tecnología NanoCell que aporta buenos colores y unos ángulos de visión bastante grandes. Son los modelos que compiten directamente con los QLED de Samsung de 60HZ. Este modelo monta un panel de 60HZ con soporte HDR10. En nuestra opinión, su calidad cumple con lo exigido en la gama. No obstante, estos rangos de precios nos gustan más el Samsung QLED 4K 2021-65Q68A o cualquier análogo QLED de 60HZ. Estos poseen Quantum HDR10+, Xcelerator y tienen un precio muy similar, siendo en nuestra opinión algo superiores. Si buscas un televisor con mejor calidad a buen precio, tendríamos que ir a una gama superior, ya sea la gama media alta o la alta. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Uno de sus puntos más fuertes es que trae instalado el sistema operativo WebOS 22 con Tinku, que da acceso a muchas apps streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras. Tiene compatibilidad con Apple HomeKit, Google Assistants y Alexa de Amazon con controlador por voz. El apartado de conectividad es bueno, con tres puertos HDMI 2.0 y dos puertos USB, Wi-Fi y Bluetooth. El sonido es mejorable, por lo que recomendamos una barra de sonido con subwoofer independiente para que esté a la altura del 4K. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.